Como tocar el cielo Joder, tocame el cielo Con las manos obviamente Si no con los labios No hay gramos Plata, gordo Son cheques, todas esas cosas El año del culo encima Un lugar feo Frii, linchera de mierda No, no es feo Igual, muchas veces Puta casualidad A ver qué es esto, de hombre Nosotros vamos a tener que Todo esto Hasta el año del culo vamos a tener un trabajo Viste De acá te quedas ciego, boludo Uh, mira cómo se siente el cambio de temperatura, boludo Si de acá te morís, boludo Mira acá Está la fosa, viste, para los autos Vamos a echar de abajo Ahí tiene que haber un dengue viviendo Señor dengue Mandele abajo, puto Vos que sos medio pelotudo no te tiras porque Te vas a cagar un golpe Viste Ah, alguien se echó un cago acá, boludo Buelísimo Uhhh, la baranda mierda que hay acá, por dios Está bien Está bien, no me meto a nada No me meto a nada Es el colchón de uno ahí Acá me se hacían los bastados No me meto a nada Mirá, asomate allá, asomate allá Pero vení, vení, vení a este lado No saltes porque se me da pasguero vos Mirá, bajá por lo menos hasta ahí El olor a mierda que hay Si Y si está abierto, boludo Está buenísimo Te tirás ahí, boludo, aquí en casa te vas a ir cagando Y yo, boludo Y bueno, hay que descansar Si No, ahí agarra estaba ranchando uno, boludo E Claro, boludo Ahí está el colchón, todo Igual está peor el trabajo que hicieron los chabones Viste, los cajitos Los de allá están peores Los de allá están peores Los de allá están muy buenos Los de allá están muy buenos Este trabajo es grosso Uy, dios, no veo por el sol Aguante tu hermano, puto Aguante tu hermano, puto Y todo esto hay que desalojarlo Esto no sé cómo vamos a desarmar A las piñas, boludo Me va a llevar un par de estos tirantes Para el elástico a la cama Mirá lo que es esto, boludo Boludo Que asco este lugar, por dios Que asco este lugar, por dios Volvemos la música De los niños, anda a tu casa ¿Qué duro en el tropo? Ya, jajajaja Cuidado en el tropo, cabrón Jajaja ¿Qué duro en el tropo? Jajaja Vestuario y baño, los vestuarios dicen que está embrujado. Habita un ser que no puede salir de las sombras, queda bien cerrado. ¿Qué es la baranda que hay acá? ¡Qué mierda! Mirá que el coso diste por debajo. Es un asco esto. La baranda, ojalá pudiera grabar la baranda. A mí como un cacho me ha hecho un buen hecho.